Gracias, Pano News. Un gusto saludarles. Ya nos encontramos vía Skype con el abogado Douglas para empezar nuestro primer programa del año 2023 y espero que hayan todos ustedes pasado un feliz año. Abogado, bienvenido. Gracias, gracias. Feliz año. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias también junto a usted para empezar un nuevo programa, un nuevo año y que este año sea de muchos parabienes para todos y que hayan buenas noticias para los inmigrantes. Esperamos este año se vea algo importante para todos ellos. ¿No es así, abogado? Sí, sí, lo que esperamos. Siempre digo, bueno, ahora llevo 10 años trabajando en la ley de inmigración y cada año yo sigo con esperanza que ese es el año que vamos a ver la reforma migratoria. Bueno, nunca se sabe, solo Dios sabe, pero vamos a ver cómo está este año de 2023. Así es, abogado. Muchísimas gracias por acompañarnos cada semana y responder todas esas inquietudes que nuestra audiencia tiene sobre el tema de inmigración. Y antes de empezar a contestar las preguntas vamos a hablar de cuatro temas importantes que hicieron noticias en días pasados. El primero que es el incremento que va a haber a ciertos trámites migratorios. El segundo pues la nueva cambio que va a haber en la política migratoria para las personas que piden asilo como los cubanos, haitianos, venezolanos y los nicaragüenses. El tercero la extensión de validez de las tarjetas de residencia y por último pues que entre en vigencia, entró en vigencia ya la regla final de carga pública. Cuatro temas importantes, abogado, adelante y explíquenos en qué consisten esos temas importantes. Sí, sí. Bueno, es algo nosotros por los días de feriado y también por el nacimiento de nuestra niña no podemos ya hacer el show en las últimas semanas. Entonces, gracias a nuestros seguidores por su paciencia. Pero nosotros hemos visto muchos cambios en las últimas semanas en la ley de inmigración. Y bueno, como siempre decimos cada semana, la ley de inmigración sigue cambiando de una semana a la otra. Entonces, la primera cosa importante sería que la inmigración va a incrementar las tarifas por, bueno, casi todas las aplicaciones que sería visa de trabajo, permiso de trabajo, bueno, para la ciudadanía, para la ley 130, para meter una petición para un familiar, para la residencia. Bueno, para el ajuste de estatus, ya vamos a ver muchos cambios con las tarifas. Lo interesante es que, bueno, básicamente la inmigración ha dado una regla que dice, mira, vamos a incrementar las tarifas. Y bueno, hay un periodo de 60 días para responder. Y después de esos 60 días, la inmigración tiene que revisar los comentarios de la gente de la pública, bueno, de todos, y tiene que responder con una respuesta a su preocupación o su comentario. Entonces, ahora ya no sabemos exactamente cuándo la inmigración va a dar la regla final, ni exactamente para cuándo va a decir que va a incrementar las tarifas, cuáles van a ser los números finales. Pero es algo que, bueno, si la gente nos pregunta, por ejemplo, abogado, ¿para dónde, para cuándo van a subir o incrementar las tarifas? No sabemos exactamente. Puede, podría ser, bueno, a lo mínimo 60 días, podría ser dos años. Entonces, no sabemos exactamente para cuándo eso va a pasar. Lo interesante que nosotros estamos viendo, y básicamente la propuesta de la inmigración y del presidente y del Departamento de Seguridad Nacional, es para procesar más aplicaciones de asilo y para cubrir estas aplicaciones, porque una aplicación de asilo ya para someter la aplicación a la inmigración es gratis. Van a pedir que los empleadores, las compañías, paguen más para sus aplicaciones. Entonces, por ejemplo, van a incrementar la H1B, que sería la visa para un profesional. Van a incrementar L1A, L1B, para que sería, bueno, para un trabajador internacional que va a cambiar de una oficina afuera de los Estados Unidos a una oficina aquí adentro. Entonces, eso es algo que va a ser interesante. Para nosotros, lo que yo veo que la inmigración ha dicho que va a incrementar mucho, es, por ejemplo, la aplicación para la residencia. Junto con una aplicación para un permiso de trabajo y junto con una aplicación para un permiso de viaje, ahora es 1,225. Esos son los honorarios de la inmigración. Este número va a incrementar a, yo creo que, más de 2,800. Entonces, sería más que doble esta aplicación. Y, bueno, para algunas personas pueden aplicar para la residencia sin permiso de viaje, que baja el costo un poco. Algunas personas, y no hay muchos que pueden aplicar sin permiso de trabajo, pero ya eso es algo que vamos a ver un gran cambio. Entonces, bueno, lo que nosotros estamos diciendo a nuestros clientes es que, bueno, mejor que aplica ahora para esos beneficios. Y es algo que no podemos decir exactamente para cuándo van a incrementar las tarifas, pero otra vez es algo que ya va a pasar. Sí, sí. Abogado, una preguntita al respecto. Durante este tiempo de transición que, pues, el Registro Federal, porque ya tiene publicado en su página web, para que la gente deje los comentarios, durante esos 60 días, quiere decir que las personas deberían de apresurarse y tratar de enviar sus peticiones, sus trámites, con los precios viejos, ¿no? Porque después de 60 días, no se sabe en realidad, pues, ya entraría, a lo mejor, en vigencia, según estuve leyendo. Correcto. Por entrar en vigencia, por ejemplo, ya, bueno, en los primeros de marzo. Entonces, nosotros estamos explicando eso a nuestros clientes para que ya saben. Y, bueno, como se sabe ya, como nosotros, bueno, normalmente cuando un cliente nos contrata, nosotros damos a nuestros clientes ya una lista de los documentos que vamos a necesitar para el caso. A veces tarda un poco para juntar los documentos, porque, bueno, eso es la vida, las cosas pasan, están ocupados, hay trabajo, hijos ya, esposo, esposa, todo lo que está pasando en la vida. Pero con esto estamos diciendo a nuestros clientes, mira, hay que, bueno, hay que poner, ¿cuál es el dicho en español? Hay que poner pilas, algo así. Hay que ponerse las pilas. Hay que ponerse las pilas. Y, bueno. Juntar los documentos. Lo más pronto posible. Correcto. Entonces, eso es ya, bueno, el primer cambio importante que estamos viendo en este año nuevo. Y, bueno, es algo que estamos viendo claro en toda la sociedad, que sería la inflación, que todo eso probablemente ya está subiendo. Y fue algo que hace como dos años, o, bueno, yo creo que más como tres años, el presidente Trump anunció un cambio similar, en que dijo que iba a incrementar las tarifas. Algunos abogados hicieron un pleito en la Carta Federal. Y, bueno, esto ya por el momento está en pausa, esas tarifas también, por la decisión de una Carta Federal. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos ya meses, de cuánto van a incrementar. Me imagino que posiblemente un abogado va a hacer un pleito en una Carta Federal. No sé, pero es algo que la esperanza para nuestros clientes es que sería que, bueno, si pagan un poco más, es que la inmigración acelera. Los trámites acelera los claves. Claro, eso es lo interesante y sería muy beneficioso en cierta forma, ¿no? Pero también el incremento de lo que usted está diciendo, casi el 100% en esa aplicación es relativamente exagerado. Bueno, adelante, abogado. Sigamos con los otros temas. Sí, la segunda tema, y voy a hablar rápido para que tenemos tiempo para contestar preguntas hoy día de la gente que está en vivo. Sería el proceso para los cubanos, nicaragüenses, gente de Haiti y los venezolanos también. Básicamente que hay un programa que el gobierno está poniendo en proceso para el parole de esas personas. Y es parecido. Han tenido este programa para los venezolanos. Han tenido este programa para la gente de Ucrania también. Y eso es cuando empezó este programa. Que básicamente la gente entra en la cuenta, llena el formulario I-134 para mostrar que tienen por otro señor aquí. Aplica un parole y si está aprobado, ya entran al país. Y eso puede ser un proceso bien rápido. No puede ser un proceso de solo unos días para conseguir el permiso para entrar al país. Y eso es una parte del título 42. Que básicamente, eso fue la ley del presidente Trump que dijo que podría negar la entrada a la gente. Bueno, se llama a veces quieta en México. Sería esta ley. Sería una parte de esta ley que básicamente hay mucha gente que está entrando al país sin papeles. Y si termina esta ley, entonces el presidente Biden ya está diciendo que van a dar, bueno, este proceso de parole a los cubanos, nicaragüenses, venezolanos y gente de Haiti también. Y es básicamente para que apliquen para un parole. Vienen al país y reciban una estadía aquí. Y el propósito es, bueno, minimizar el número de la gente que está entrando a los autos por la frontera con México sin papeles con dar una ruta ilegal. Entonces, esa sería la esperanza. Sería que más gente entran por esa ruta ilegal. O sea, abogado, perdón, perdón, abogado. Entonces, ¿quiere decir que ese trámite lo tienen que hacer ellos en la embajada de sus países? No, no tienen que hacerlo en la embajada. Lo hace por internet. Y si todo está aprobado, recibe un permiso de una autorización de viaje que llegue ya. Lo que yo entiendo es que llegue por email. Y nosotros no lo hemos hecho para clientes porque la mayoría de la gente lo pueden hacer por internet. o están ya fuera del país y tienen a alguien para ayudarle en el proceso. ¿Ese es el CBP-1? Correcto. Eso es el CBP-1, sí. Ok. Adelante, abogado. Gracias. Dos cosas más. La tercera cosa sería que con la aplicación para la residencia. Bueno, cuando alguien tiene tarjeta de la residencia que está vigente para 10 años, hay que renovarlo cada 10 años y no arreglar la ciudadanía. En esa situación, la migración estaba dando extensiones de 12 meses, pero ahora está dando extensión de 24 meses. Entonces, por ejemplo, si mi tarjeta de residencia va a vencer en marzo y estoy aplicando ahora para renovar mi residencia, voy a recibir una carta de la migración que dice que mi tarjeta está extendida para 24 meses. Entonces, eso es algo bueno porque, bueno, con eso puede renovar su licencia, puede viajar fuera de los South News, puede mostrar esta tarjeta para seguir trabajando en su trabajo. Entonces, algo bueno. Y la corta cosa sería la regla final de la cargo pública. Eso es algo que nosotros hablamos mucho. Yo creo que, bueno, me imagino 20 semanas enseguida, no sé cuántos, que hablamos de la cargo pública bajo el presidente Trump. El presidente Biden dio una nueva regla. Y, bueno, ahora ya, por ejemplo, la aplicación para la residencia está pidiendo más información de los bienes, de las deudas, de los beneficios públicos para la gente que está aplicando para la residencia. Lo bueno es que solo son dos, bueno, una página y media de preguntas. Mejor que lo del presidente Trump, que había otro formulario que, bueno, eso fue como 10 y 8 páginas con formación de donde fue a la escuela, donde estudió, bueno, ha recibido certificaciones para su trabajo, varias cosas. Entonces, lo bueno es que ya eso es una versión más breve, una versión más corta. Y básicamente, para la mayoría de la gente, si tiene alguien que es patrocinador, que gana dinero suficiente en la mayoría de los casos, y si no ha recibido beneficios públicos, normalmente no va a afectar al caso para la residencia. Entonces, algo que, bueno, algo que yo no creo que va a afectar a mucha gente, pero más que nada cuando está aplicando para la residencia, va a tener que dar más información a la inmigración de sus bienes, sus deudas, sus certificaciones, su escuela, todo esto. Entonces, gracias y gracias por preguntar, pero muchos cambios en las últimas tres semanas. Gracias, abogado. Gracias a nuestra audiencia que está conectada en vivo en estos momentos. Y vamos a contestar una pregunta de Zulma Ortega. Tengo cinco meses de haber ido a poner mis huellas para un permiso de trabajo y aún no tengo respuesta. ¿Qué le puede decir a ella, a Zulma? Bueno, gracias, Zulma, por su pregunta. Y, bueno, lo siento mucho que sigue esperando. Para los permisos de trabajo, para el tiempo para que el gobierno procese la aplicación, estamos viendo dentro de como un mes y dos meses y más de un año. Entonces, es difícil para decir exactamente cuánto tiempo va a tardar el proceso. No sé si se aplicó para la residencia basado en, bueno, por ejemplo, una aplicación de asilo que está pendiente o basado en la aplicación para la residencia que está pendiente o basado en un parole o algo así. Pero depende de la categoría. A veces está tardando, bueno, otra vez como un mes, dos meses. A veces está tardando un año. Entonces, puede entrar en la página de la emigración para chequear cuánto tiempo están tomando estos permisos. Pero, seguramente, estamos viendo muchos atrasos. Ella dice que ya fue a poner las huellas. Correcto, correcto. Y eso es algo, esto es una parte del proceso. Normalmente, cuando alguien aplica para el permiso de trabajo, normalmente recibe la cita para las huellas en, bueno, un mes, dos meses a lo máximo, como tres meses. Pero, después de la cita para las huellas, a veces, para que la emigración procese de la aplicación, hay que esperar otro cuatro meses, cinco meses, seis meses. Sí, es algo, algo. Que se siga armando de paciencia, doña Zulma. Lo sentimos mucho. Sí, sí. Vamos a seguir contestando. Espero que sale pronto su permiso, Zulma. Ok, es de asilo, dice. Es de asilo su permiso de trabajo. Y, a veces, estos están tardando mucho. Pero, bueno, espero que ya. Había una regla que yo creo que terminó el presidente Obama, que dijo que el gobierno tiene que procesar esas aplicaciones en solo 30 días. Pero, seguramente, ya terminaron esa regla. Entonces, no sigue. Entonces, esperamos que sale pronto su permiso. Gracias, abogado. Vamos a contestar otra pregunta en vivo de Cindy Lu. Dice, el patrocinador de CB1, que gane muy bien, pero no tiene papeles. ¿Puede ser el sponsor? Bueno, gracias, Cindy, por su pregunta. Normalmente, no se puede. Normalmente, para que alguien sea el patrocinador, bueno, para algún programa, debe tener papeles. No lo, bueno, tendría que chequear, porque no lo he chequeado para el proceso, para cubanos, gente de Haiti, los venezolanos y nicaragüenses también. No estoy muy seguro que si el patrocinador debe tener papeles. Entonces, hay que chequear las reglas para estar bien seguro. Pero eso es una buena pregunta, Cindy Lu, y lo siento que no tengo la respuesta. Y eso es algo interesante. Un punto que, para mí, siempre es interesante es que, bueno, hay gente que está aquí sin papeles, que están ganando, bueno, más de 100 mil dólares al año. Gente que tiene buenas empresas, negocios, trabajos. Entonces, bueno, gracias, Cindy Lu, y hay que chequear las reglas para estar bien seguro. Gracias. Gracias, abogado. Vamos a comenzar a contestarte las preguntas que hemos recibido de nuestra audiencia a través de nuestra plataforma digital. María Angélica pregunta, mi esposo sufrió un derrame. ¿Puede acelerar su caso de petición por mi parte, que soy residente, ya que lo pedí en el 2020? Bueno, gracias, María Angélica, por su pregunta. Y lo siento mucho que su esposo sufrió un derrame. Entonces, para entender, ¿él pidió a ella o ella pidió a él? Ella lo pidió a él. Ah, ok. Entonces, pues, probablemente se puede seguir con el caso y probablemente la nueva regla de la cárcel pública no afectaría a su esposo. Eso es algo que, bueno, normalmente, si alguien sufre un derrame, ya todavía es elegible para la residencia. Y, por ejemplo, nosotros manejamos un caso, bueno, hace como un año, de un hijo que fue descapacitado. Y, bueno, tuvo ya, bueno, estaba en silla, no podía caminar, no podía hablar bien. Y, gracias a Dios, nunca más las reglas de la cárcel pública ya fue aprobada sin problema. Entonces, para su esposo, espero que, no sé cuáles han sido las consecuencias del derrame o cómo ha afectado a su esposo. Pero, todos modos, ya podría calificar probablemente para la residencia. Pero, como siempre, María, recomiendo que usted hable con un buen abogado, un buen abogado en la región, sobre la condición médica de su esposo para explicar la condición y para ver cómo afecta exactamente al caso. Gracias y buena suerte con su caso. Gracias, abogado. Domingo Toro pregunta, ¿me afecta para la visa U si salgo del país con un parole por DACA? Bueno, gracias por su pregunta. Esa es una buena pregunta y algo que yo tendría que chequear para estar bien seguro de la respuesta. Normalmente, cuando alguien tiene una aplicación para un estatus y está pendiente, si viaja fuera del país, normalmente la emigración dice que había abandonado a su aplicación. Bueno, eso es una buena pregunta de la visa U que yo voy a tener que investigar. En su situación, no sé si usted, bueno, aplica para la DACA o con la visa U como abogado, pero recomiendo que usted hable con un buen abogado, un buen abogado en relación sobre su caso, para ver si o no viajar fuera del país va a afectar a su visa U. No sé cuál es su historia o, bueno, su aplicación para la visa U. No sé si, por ejemplo, si viaja fuera del país va a poder arreglar por medio de su matrimonio, que posiblemente eso ayudaría y sería un ruto más rápido a la residencia de la ciudadanía que la visa U. Pero de todos modos, otra vez recomiendo que usted hable con un buen abogado, un buen abogado en relación sobre su caso para entender las ventajas y las desventajas y los riesgos, lo bueno y lo malo, de viajar fuera del país para que pueda tomar una decisión bien informada para su caso. Gracias y buena suerte con su caso. Gracias, abogado. Luzmila pregunta, soy residente con un DUI resuelto a mi favor. ¿Podría pedir la ciudadanía sin complicaciones? ¿Con qué fue resuelto a su favor? Con un DUI. Ah, ok, ok. De los que andan manejando variados. Bueno, gracias, Luzmila, por su pregunta. Esa es una buena pregunta. Y, bueno, normalmente, si alguien está aplicando para la ciudadanía y tiene una convicción para un DUI, o una convicción para manejar EBR, entonces, si está dentro de los últimos cinco años, a veces puede afectar a su caso. Si está fuera de los últimos cinco años, entonces, normalmente no afecta. Pero si ha tenido un DUI, una convicción para manejar EBR dentro de los últimos cinco años, posiblemente puede afectarle al caso. Lo que yo entiendo, y bueno, si fue resuelto a su favor, si, por ejemplo, desestimaron los cargos, o no sé exactamente qué pasó, Luzmila posiblemente puede calificar para la ciudadanía. De todos modos, la intersección de la ley de migración y la ley criminal es una de las partes más complicadas bajo toda la ley de migración. Y por eso, cuando alguien tiene una historia criminal, siempre digo, bueno, recomiendo mucho que hablo con un buen abogado, un buen abogado de migración con experiencia en esas cosas, sobre su historia criminal, para ver si o no afecta. Eso es algo que nosotros, bueno, en este tipo de casos ya hemos podido arreglar para clientes si está desestimado el cargo, o si está fuera de los últimos cinco años. Y, por ejemplo, nosotros arreglamos hace, bueno, como tres, cuatro años para un veterano que tenía como tres o cuatro DUIs en las ochentas o en las noventas. Y él ya, aparte de esto, bueno, tuvo un récord limpio y, gracias a Dios, ya fue aprobado sin ningún problema. Pidieron un examen médico solo para asegurar que no fue alcohólico, pero ya, gracias a Dios, fue aprobado sin ningún problema. Entonces, en su situación, Luz Mila, bueno, primero quería ver los récords, bueno, criminales, solo para asegurar que todo fue desestimado de la forma correcta para la migración. Y si es así, podríamos ya hablar más de aplicar para la ciudadanía. O sea, gracias y buena suerte con su caso. Y, bueno, espero que arregle la ciudadanía ya pronto. Gracias, abogado. Y seguimos contestando preguntas en vivo de nuestra audiencia. Si usted que está viendo este programa, compártalo con sus amigos, su familia, para que más personas tengan la oportunidad de recibir una respuesta a una interrogante que tengan sobre el tema de inmigración. Juan pregunta, soy hondureño y estoy en la frontera con mi familia de cuatro personas tratando de pedir asilo. ¿Me lo podrían otorgar? La pandilla me persigue, pero sé que ahora hay más restricciones. No sé qué hacer si regresarme a mi país. Bueno, gracias, Juan, por su pregunta. Esa es una buena pregunta y algo bien duro, que es algo que hay mucha gente que está esperando en México para pedir asilo. Gente de El Salvador, de Cuba, de Honduras, de Colombia, de Venezuela, bueno, de Siria, de Irak. Hay gente de casi todo el mundo que está ahí en la frontera. ¿Qué va a pasar con todas esas personas ahora que dieron esas nuevas regulaciones, abogado? No sé. No sé exactamente qué es lo que va a pasar. Y bueno, eso es algo bien difícil. Y bueno, una parte de esas nuevas reglas, por ejemplo, para la gente de Venezuela, Haiti, Cuba y Nicaragua, es que para estas personas, ya si entran al país, y bueno, lo que tengo que estar seguro para esos países también, pero para Venezuela, básicamente dijeron que si la gente usan, bueno, si la gente entra al país después de cuando entró en vigencia la nueva regla, y si entran sin papeles después de cuando entró la nueva regla, que no son elegibles para el programa. Entonces, algo muy importante es que si, bueno, haya programas que no entran sin papeles, porque si entran sin papeles no sería elegible para el nuevo programa, ese nuevo parámetro. Entonces, es algo que, no sé, no sé qué decirle, señor Juan, qué sería mejor, no sé si sería mejor regresar para su país, donde, bueno, claro, tiene miedo para regresar, me imagina, o no sé qué sería lo mejor. Pero recomiendo que se hable con un buen abogado, un buen abogado de inversión sobre su caso. Si usted quiere, usted nos puede llamar y podemos hacer un consulto gratis para explicar cómo está el proceso, cómo está todo por el momento. Y eso es la otra cosa, es que es difícil que la ley de inversión siga cambiando de una semana a la otra en la frontera, bueno, con orden de la Corte Suprema, con órdenes de otros jueces. Es muy difícil para decirle exactamente qué es lo que vamos a ver en los próximos meses o los próximos años. Y por eso vale la pena hablar con un buen abogado, un buen abogado de inversión sobre su caso, para ver si hay algo que se puede hacer. Gracias. Sí, y el número de teléfono del abogado está en pantalla, el 704-940-9128. Seguimos contestando preguntas. Andrea pregunta lo siguiente. Mi hija no renovó su DACA a tiempo y está vencida desde el 2019. Tuvimos problemas de salud y financieros y no teníamos dinero para hacerlo. ¿Debe aplicar por primera vez o puede someter la aplicación como renovación? Bueno, gracias, Andrea, por esta pregunta. Esa es una buena pregunta y lo siento que tuvieron esos problemas. Para el caso de su hija, las reglas dicen que si alguien ya tiene DACA, se vence su DACA y pasa más de un año después, bueno, se ha vencido para más de un año. Si quiere aplicar para renovar su DACA, hay que meter la aplicación de nuevo. Entonces, no cuenta como renovación, cuenta como aplicación inicial. Lo difícil es que por el momento, basado en la orden de la Corte Federal, el gobierno puede recibir aplicaciones iniciales de DACA, pero no puede aprobar las aplicaciones. Entonces, es algo que si usted aplica para la DACA, bueno, lo más seguro es que, bueno, va a recibir un recibo de la migración. La migración, bueno, no es 100% seguro, pero 99% seguro va a recibir un recibo y la migración va a decir que está pendiente y va a seguir pendiente hasta cuando todo está resuelto en este Acorte Federal en Texas, donde, bueno, el juez va a decir sí o no, es constitucional el programa de DACA. Entonces, es algo que, lo siento, no puede simplemente meter renovación porque la aplicación para su hija está, bueno, está ya vencida para dos o, bueno, tres o cuatro años, algo así. Pero es algo que, bueno, antes de tomar cualquier acción, vale la pena hablar con un buen abogado, un buen abogado en relación sobre su caso. Gracias. ¿Y aún están recibiendo nuevamente las aplicaciones por primera vez? ¿Siguen recibiendo? Y es, están recibiendo las aplicaciones, pero no están procesando esas aplicaciones. Entonces, simplemente va a llegar a la migración, la migración va a enviar a esa persona un recibo para 495 y va a recibir, pero va a quedar, bueno, en la fila de espera, sí. Gracias, abogado. Jorge Arroyo pregunta, ¿un beneficiado de asilo puede pedir a sus padres? Bueno, gracias, Jorge, por esa pregunta. Esa es una buena pregunta. Y siempre, bueno, he querido saber por qué no se puede, por qué bajo la ley alguien que tiene asilo puede pedir a sus hijos que tienen menos de 21 años o su esposo o su esposa que ya, bueno, están casadas legalmente. No puede pedir, por ejemplo, a su novia o su prometida. Y, bueno, si arregla, bueno, si arregla, y, bueno, en el futuro va a poder pedir a sus padres, pero es una ruta larga. Primero hay que conseguir el asilo. Después de recibir el asilo, hay que aplicar para la residencia después de un año aquí en el país. Después de aplicar para la residencia y recibir la residencia, hay que esperar, bueno, cinco años para aplicar para la ciudadanía. Y en cuanto usted ya tiene la ciudadanía, usted puede pedir a sus papás, pero seguramente no puede pedirlos antes. Así que, gracias, Jorge, y buena suerte con su caso. Gracias, abogado. Carolina pregunta, ingresé sin visa a Estados Unidos y me quedé ocho meses. Me regresé por mi propia voluntad. Esto fue hace 15 años. Cada vez que pido visa de turista, me la niegan. ¿Será por eso? ¿Podría solicitar un waiver? Bueno, gracias, Carolina. Esa es una buena pregunta y lo siento, pero eso es, bueno, un buen punto de que normalmente si alguien entra a los Estados Unidos sin papeles y la embajada llega a saber que había entrado sin papeles, va a ser difícil para arreglar una visa de turista. Para la visa de turista, tiene que mostrar que no tiene la intención de venir permanentemente y quedarse aquí en los Estados Unidos. El problema es que había estado aquí sin papeles en el pasado y por eso la migración piensa que posiblemente no va a seguir las reglas de la migración porque estaba aquí en el pasado sin papeles. Entonces, para usted, Carolina, bueno, puede seguir aplicando y posiblemente la migración la aprueba, posiblemente no. Ahora, usted no necesita ningún perdón, solo es que esto, todo esto está en las manos de la migración, todo está bajo su descripción. Entonces, es algo que ellos pueden decir que, bueno, ya que van a aprobar, bueno, su aplicación para la visa de turistas sí puede mostrar que tiene la intención de regresar para su país, pero ellos, bueno, básicamente de su propia descripción pueden seguir negando la visa porque pueden decir, mire, ya estaba aquí para ocho meses en el pasado, indocumentada, y por eso no creen que usted simplemente va a venir y salir con tiempo. Entonces, es algo, lo siento, me parece que es algo frustrante, pero algo que eso es como está todo con la embajada. Son las reglas y hay que cumplirlas. Miguel Andrés pregunta, soy papá residente por seis años, ¿puedo pedir a mi hijo mayor de edad, casado y con hijos, somos de Perú, y cuánto tiempo tardaría este proceso? Bueno, gracias Miguel por esa pregunta, eso es una buena pregunta, y bajo la ley, desigualmente, alguien que es residente, solo puede pedir a sus hijos solteros, y porque sus hijos están casados, usted no puede pedir a ellos. Si usted pide a ellos, la emigración va a negar su aplicación y va a perder 535, bueno, dólares para cada hijo, o posiblemente la emigración simplemente va a rechazar la aplicación. Es algo que, bueno, hay que arreglar la ciudadanía, si usted, Miguel Andrés, ya arregla la ciudadanía, usted puede pedir a sus hijos que están casados, y por eso, bueno, tiene ya seis años con la residencia, no sé si usted cumple con todos sus requisitos, pero si usted, bueno, por ejemplo, cumple con los requisitos de tiempo suficiente aquí en el país, y no tener el récord criminal que afecte a su caso, y, bueno, haber pagado sus taxes, todo eso, si usted cumple con todos sus requisitos, y, bueno, no sé cómo está su inglés, pero si no está tan bueno, recomiendo que entre a clases para aprenderlo bien, para que pueda arreglar la ciudadanía, y, pues, ya pedir a sus hijos. Entonces, es algo que, lo siento que tengo que pedir a sus hijos casados como residente, pero hay que arreglar la ciudadanía primero para pedirlos. Gracias, señor Miguel, y buena suerte con el caso. Ok, muchísimas gracias, abogado, pues, y, bueno, hemos llegado al final del programa, el día de hoy. Gracias nuevamente por estar cada semana contestando las interrogantes de nuestra audiencia. Bueno, siempre un placer estar aquí, feliz año nuevo, toda otra vez ya a todos nuestros, todos nuestros seguidores, y también a todo el equipo con Progreso en Hispano, estamos ya muy agradecidos por su trabajo, y, bueno, gracias por todo. Así es, y a usted, querida audiencia, muchísimas gracias por conectarse en vivo, por compartir este programa para que más personas puedan verlo, y recibir esas respuestas del abogado Douglas. Será hasta la próxima semana en nuestro horario habitual de la una de la tarde. Gracias, buenas tardes.